Como coleccionista uno compra cualquier cosa brandeado de las tortugas niñas o de lo que te guste Pero hay pocas veces donde dices, esto tengo que temerlo Yo soy Tortugón, si están bien llegados, nos vemos en el próximo video De Playmates Toy llega el gran Leonardo, History of a Hero Donde tienes a todos los Leonardos que eventualmente salieron entre cómics, series animadas, series con personas reales, películas Bueno no están todas todas pero están casi todas Que me parece si lo vemos De 8 figuras coleccionables que vienen en una caja muy bonita Donde puedes verlos exhibidos aquí Son todos Leonardos Al girar la caja tenemos fotos de cada uno de ellos Con una descripción y obviamente con sus años Por ejemplo aquí dice 1984, 1988, 1992, 97, 2003, 2005, 2012 y 2014 Esta, ya olvidate Tenía que estar, que bacán ¿Los abrimos? ¿Los vemos? Si, vamos a abrirlo Bueno básicamente es una repisa solita ella Tiene cada una de las Tortugas una base con las leyendas de que años son Y a que serie pertenecen Tienen atrás un backing muy bonito Cada una con los logos respectivos Que han ido cambiando o mutando En el tiempo Desde el 84 hasta el 2014 Son 30 años Empezamos con Leonardo 1984 Que está finamente esculpido Una cantidad importante de partes de articulación Está haciendo alusión a Leonardo de Mirage Comics de 1984 Donde todos tenían bandana roja Y solamente podía significarlo por las armas Así que puede ser que tiene el único que tiene bandana roja Luego seguimos hacia las clásicas con las que todos hemos jugado Las de 1988 Leonardo clásico Con todas sus armitas Y con sus correas Muy bonito Este de aquí es obviamente Del 2000 Del 1992 Que son de la película La número 2 ¿Verdad? Si, estas de acá están haciendo alusión a The Secret of the Ooze La segunda película, la segunda entrega que tuvimos en las Tortugas Ninjas Las originales eran de plástico suave Estas son de plástico duro Pero va a no importar Estas de aquí son Ninja Turtles The Next Mutation De 1997 Creadas también en colaboración con Jim Henson Studios Esta es la primera vez en esta serie Donde vemos una quinta Tortuga Ninja Que es femenina Y Splinter era muy feo Estas de aquí son las Tortugas Ninjas del 2003 Que son una adaptación del cómic un poco más oscura Y creo que la favorita de varios O sea, todos crecimos con la del 88 Pero todos disfrutamos de esta de acá Porque era un poco más oscura Más seria Un poco para adultos Esta de aquí del 2005 Teenage Mutant Ninja Turtles Fast Forward La verdad es que no me acuerdo absolutamente nada de esta de acá Pero vamos a ver un video seguramente del review de esto de aquí Esta linda viene con sus dos espadas Un poco más tipo de He-Man Esta de aquí es Teenage Mutant Ninja Turtles Ya la versión de Nickelodeon Animada en 3D Está muy bonito con sus ojos blanquitos Tiene sus katanas Y muy bonitas también para posarlas Porque tiene un montón de puntos de articulación Y al final llegamos a el pobrecito de Leonardo En su versión de película o film motion La última que hicieron Que fue un desastre Bueno, aquí está La tenemos hermosa Y así podemos completar nuestra colección de La historia de las Tortugas Ninjas El muñequito Si eres como yo Un poco selecto Con que coleccionas En que etapa O que año específicamente De algo en particular Sobre todo las Tortugas Ninjas Este display es increíble Como para simplemente tener Todas las que salieron en algún momento Como figuras de acción Se ven preciosas Y iluminadas desde arriba Se ven increíbles Así que me las llevo a mi vitrina Que si es Tortugos No se olviden de darle Y dite a la campanita Ya vengo Y ya no leen el laptop